Con una buena gestión, trabajando en la buena dirección y con la ayuda de Peter Lim, haremos del Lomestalla un lujoso complejo de viviendas, con zonas ajardinadas y todo tipo de servicios para la familia. Ah, y olvídese de los zombies del exterior mientras acaban de pudrir. ¡Aún Valencia! ¡Gracias!